Ella le dice a su padre el que tiene calor Pa' parar hacia afuera y sentarse en el balcón Porque ella de afuera mira a su morena El oficio de ella soy yo Ella le dice a su padre el que tiene calor Pa' parar hacia afuera y sentarse en el balcón Porque ella de afuera mira a su morena El oficio de ella soy yo 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 Baby baja que te estoy esperando Te traje un balón pa' que lo vaya chupando Me gusta ver tu cara cuando lo estás saboreando Y al abuelo va cabeceando Dile a tu padre el que le baje El noventa disc cuando te roben en crime Estoy dispuesto pa' robarte Esta noche de nosotros hoy quiero devorarte El oficio de ella soy yo 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 Yo soy su oficio Por encima de su padre que me ama Ella me dice Pa' salir conmigo Nunca te encotice Y por más bobo que pase Ella dice que soy su oficio Yo soy su oficio Por encima de su padre que me ama Ella me dice Pa' salir conmigo Nunca te encotice Y por más bobo que pase Ella dice que soy su oficio Ella le dice a su padre que tiene calor Pa' parar hacia afuera y sentarse en el balcón Porque ella de afuera mira a su morena El oficio de ella soy yo Ella le dice a su padre que tiene calor Pa' parar hacia afuera y sentarse en el balcón Porque ella de afuera mira a su morena El oficio de ella soy yo 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 Y gracias papá Dios Us contraseña J Black Music En la producidera Dímelo Us AX Swagger Mío personal Family Ya ustedes saben Estoy quitado de guía La gente de las otras aguas son mía A los boques Music Más poquín Gaby Music Ya ustedes saben Quitado de guía Us Contraseña Bye Continuará Más poquín 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 Gracias.